Una redención, voy de camino a ramas En medio de la carretera Voy despacito esperando A ver que se me revela Me han dicho que cuando se aprueba la ambrosía Hasta el gran emperador cae de su corse Que más allá de cicotas y apologías Me han dicho que hay que estar ciego pa' poder ver En mi corazón, odio y vanidad Un frío bajo el sol, una eternidad Pero más allá de este dolor Busco sin saber una redención Voy de camino a ramas En medio de la carretera Voy despacito esperando A ver que se me revela